Nos encontramos, queridos hermanos, en una Semana Santa toda especial. Una Semana Santa con su trídeo pascual, que podríamos considerar, nos encontramos todos en las catacumbas, nos encontramos en nuestros hogares, en nuestras casas, en clausura, encerrados, en razón de esta pandemia que avanza violentamente, rápidamente, y que es una incógnita que pasará con ella, en que terminará. Eso nos lleva a este sufrimiento. Tener una Semana Santa, queridos hermanos, sin procesiones, una Semana Santa sin las ceremonias, sin las misas, la adoración de la Santa Cruz, la Vigilia Pascual, los momentos que nos mueven el corazón, para acercarnos cada vez más a Jesús, Nuestro Señor, a la Santísima Virgen, Madre Dolorosa, y a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Qué dolor, pero qué momento que nosotros podemos y debemos aprovechar para enferborizarnos esta situación que Dios permitió en todo el mundo, que Dios permitió que la Iglesia esté cerrada, que no haya ninguna ceremonia, a no ser por Internet, online, como le dicen. Pero eso, queridos hermanos, es una situación que nos debe llevar a recogernos, que nos debe llevar a mayor silencio, que nos debe llevar a mayor oración. Aprovechemos a hacer el vía crucis, que mandan los heraldos, está en cuatro idiomas, que es el vía crucis del doctor Plinio Correo de Oliveira. Aprovechemos para hacerlo en familia, para hacerlo en familia acompañando, acompañando la pantalla y acompañando de corazón. Pero confianza, confianza porque Jesús, nuestro Señor, resucitará al tercer día, según las Escrituras. Esa resurrección nos debe llevar a fortalecer nuestra fe. Dolor, pero mucha fe. Acompañar la cruz, pero mucho entusiasmo, mucho futuro, mucha esperanza, especialmente considerando la promesa hecha por Nuestra Señora en Fátima, que podrán venir catástrofes, podrán venir cualquier situación, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Es lo que les deseo, un buen provecho espiritual en estos días del trío pascual, que la Virgen, dolorosa, que Jesús, cargando la cruz, los convierta, los transforme, los enfervorice, los haga más virtuosos. Y que los proteja del coronavirus. Vaya mi deseo de Santas Pascuas de Resurrección y mi bendición sacerdotal en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.